Pues mira, a mí es una muy buena pregunta, a mí me han preguntado muchas veces por algún mentor en concreto y digo, yo tengo miles de mentores, en el sentido de que aprendo de muchísima gente todos los días. La creatividad afortunadamente no se ha venido dada, porque mucha gente dice, no, tienes que ser muy creativo para hacer esto, no, tienes que observar, tienes que escuchar, un poco lo que decíamos antes, todo está en la calle, todo está creado ya. O sea, todas estas personas son historias, entonces solo tienes que observar un poco. 3, 2, 1, muy buenos a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me, hoy estamos en la ciudad de Madrid, en el Parque del Retiro, en la Feria del Libro, y tengo la oportunidad de estar con un autor-berseller, una persona del mundo del marketing, concretamente del copywriting, un referente, que es Irra Bravo, que nos va a resolver algunas de las dudas que tenemos muchos en cuanto al copywriting y al marketing y cosas que no te puedes perder. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pedro, un placer. Está fuerte, por cierto. Bueno, procuro, el que tuvo, retuvo, ¿sabes? Entonces yo tenía muchos trabajos físicos y parece que no, pero ahí mantiene, el músculo tiene memoria, ¿no? Me gusta mucho porque al final te das cuenta de que algo que tienen las personas de éxito, las personas que llegan a la gente, las personas que tienen buena gestión emocional, es que, no quiero decir que están fuertes o tan amazadas, pero sí que entrenan. Es que yo creo que es una parte vital para poder luego tener un buen... O sea, yo dentro de mi jornada de trabajo, por decirlo de alguna manera, que considero ya como si no trabajara porque no distingo los días, porque me encanta lo que hago, es andar y levantar peso. O sea, yo tengo que levantar hierro y andar mucho. Es imprescindible. O sea, forma parte de mi trabajo intelectual y el trabajo físico. Sin ello no se me ocurrirían las ideas. Decía Nietzsche, creo que era Nietzsche el que decía, que las grandes ideas ocurren siempre andando. No puedes estar sentado, tío, hay que moverse. Así que sí. Total. Los pitagóricos, de hecho, también tenían esos discursos filosóficos en los paseos. Y no sé si lo sabes, pero también Kasparov era deportista de élite y hacía series de sprints antes de jugar partidas, porque le permitía estar mucho más enfocado antes de una partida de ajedrez. Pues no tenía ni idea, pero me parece muy curioso y muy lógico. Que eso fuera así. Bueno, pues quiero empezar porque tus libros, que por cierto son súper controvertidos en algunos de los títulos, para que no lo conozca, IRRA es copywriting. Y podría expresar yo un poquito lo que es el copywriting, pero creo que tú lo vas a hacer mucho mejor y vas a llegar mejor a la gente que esté escuchando esto. Bueno, esto es una disciplina que lo que te permite es escribir para conseguir resultados, ¿no? Quiero decir, es escritura persuasiva. ¿Con esto qué logramos? Pues escribir una página de ventas y que más gente nos compre un producto, nos contrate un servicio, o abra un email, o clique en un anuncio. Quiero decir, es algo extraordinariamente importante, no porque ni mucho menos me dedique yo a ello. Pero todas las personas, y más si son personas que van a tener, aunque también es muy positivo a nivel personal, pero todas las personas que tengan un negocio deben preocuparse de aprender esta disciplina, por lo menos lo suficiente como para saber un poco cómo sacarle partido a la comunicación. Porque ya no es que haya que ser bueno, hay que parecerlo primero, ¿no? Hay que saber venderse. Y el copywriting lo que te ayuda es a venderte. Así que invitaría a cualquiera, yo salgo de la ecuación, no tiene nada que ver con que lo puedan hacer conmigo, no, pero a que se informen y que aprendan de esto porque les va a mejorar su vida y su negocio seguro. Algo que me resuena con todo esto es que hace poco estábamos con Emilio Duró en este mismo parque y esta persona ya llevaba años diciendo que el 80% de todos los trabajos que nos vamos a encontrar en los próximos años nunca han existido. Y ahora hablamos contigo, que eres copywriting, eres una referencia mundial en habla hispana, y parece como que es algo muy normal, ¿no? ¿Tú has sido consciente de esto? ¿Lo has visualizado? ¿Has entrado para coger la ola? Yo sé la respuesta, pero muchos de los seguintes a lo mejor no lo conocen todavía y les puedes ilustrar. Bueno, esto del copy, los copywriters existen desde hace más de 100 años, ¿no? Anuncios publicitarios para vender periódicos y todo esto. Lo que pasa es que es cierto que en Internet hay también una explosión de todo este movimiento porque la gente se está dando cuenta de la importancia que tiene. Entonces, yo tardé bastante en darme cuenta de que esto se me daba bien. Como nunca se me ha dado nada bien, pues he sido lento en el proceso de entender, hostias, que aquí puede haber una oportunidad para mí, ¿no? Entonces, ha sido un placer haber unido algo que me gusta mucho hacer con que sea algo muy necesario. Entonces, eso me ha permitido crear un modelo de negocio y un modo de vida que de otra manera hubiera sido imposible. O sea, que es muy contento en eso. He tenido suerte. Has tenido suerte. Bueno, quiero tirarte de la lengua porque has dicho he tenido suerte. Y me gustaría que fueras franco. Por supuesto. ¿Has tenido suerte? A ver, me parecería una falsa humildad también porque sería injusto además que alguien pudiera conseguir las cosas solo por la suerte. Creo que la suerte, bueno, pues ya no... Al margen de eso, lo que está claro es que el secreto está en la perseverancia. Como decía Stephen King, decía que el talento era como la sal de mesa, ¿no? Que es una cosa que está en todos los sitios, todas las personas tenemos talento. ¿Qué consigue alguien para tener éxito? La perseverancia, la constancia. Y creo que mi gran fortaleza es que soy muy, muy, muy perseverante. Mucho. Entonces trabajo mucho. Me gusta mucho lo que hago y ese es el verdadero. O sea, no sirve de nada que a mí me hubiera dado esto bien si fuera un tío que no tuviera constancia. No llegas a ningún sitio. Así que es verdad que... Y además eso es bonito. Yo entiendo que en la vida es muy bonito que se premie eso. Porque me parece como un acto de justicia el hecho de que la gente que más persevera llegue más lejos. Me parece eso que está guay. Que vas a tener algunas facilidades más para unas cosas. Eso nos va a pasar a todos. Pero que al final llegar sea un tema de trabajo y de constancia me parece súper justo y súper bueno. Que así sea. Algo muy chachi es que... Bueno, yo te he conocido por amigos cercanos y por algunos referentes. Y comentaste en el podcast de Marcos Vázquez de Fines Revolucionario que a ti lo que te había dado la perseverancia era que por ejemplo el ser dislésico... Bueno, el dislésico soy yo. Ser dislésico hizo que en tus estudios las cosas no fueran tan fáciles que a lo mejor para otros compañeros. Y incluso tú me decías en el podcast con Marcos que tu hija también era dislésica y que agradecías que fuera así porque ella al final iba a tener que esforzarse más para conseguir lo que otras personas no tenían que esforzarse tanto. Eso es así. Ahí los dislésicos nos gusta... Yo siempre cuento la misma anécdota porque los dislésicos nos gusta mucho confundir ese rumor, alimentarlo un poco como que somos más inteligentes y no es cierto en absoluto. Eso es más que he demostrado. Pero sí que en general somos gente más perseverante por eso porque cuando tú eres pequeño y no sabes seguir un dictado te puede llevar una gran frustración pero al mismo tiempo te hace esforzarte más que los demás porque tienes este impedimento. Entonces cuando a mí me dicen en el colegio, me llama la directora y la profesora de mi hija y me dice que es de Inglésica, estaban ahí como si estuviera allí un funeral. Y les dejó locas mi reacción porque me puse como muy contento y se me quedó mirando y me decía este tío está loco, está contento, le están diciendo que la hija es de Inglésica, que tiene como esta dificultad y tal. Pero me puse contento porque entiendo que le va a tener que costar las cosas más y eso es bueno porque creo que en la sociedad en general hay mucha gente muy floja y se ahogan seguida en vasos de agua. Y yo creo que está bien el hecho de tener que esforzarnos y que eso sea una manera de entender la vida. Por tanto yo estoy muy contento con que mi hija tenga que esforzarse un poco más que los demás. Me parece una ventaja para ella en el futuro. Esto rompe un poco con lo que nos encontramos con muchos padres que quieren que sus hijos tengan una vida fácil y tú parece que sigues como la filosofía de Bruce Lee. Inevitablemente como padre procuras no solo hacer lo mejor posible con todos los errores que cometemos las personas, pero sí que tenga como una buena vida, pero yo entiendo que la perseverancia y el trabajo son grandes cualidades que quiero que tenga. Por tanto, mi idea no es que lo tenga fácil. Mi idea es que si el día de mañana quiere irse de viaje en verano con las amigas, pues si tenga que ponerse a trabajar para sacar ella algo de dinero y poder pagárselo. Cosas de ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero que ella va a crecer en otro ambiente diferente al que he crecido yo. Yo crecí en una familia muy humilde donde trabajé desde chaval porque a los 13 años dejé el colegio. Bueno, ella pues tiene otras circunstancias, pero no voy a dejar que esas circunstancias le hagan pensar que la vida solo es chasqueando y tienes todo lo que quieres. Eso no funciona así. Quiero matizar porque habrá personas que no conozcan un poquito quién eres o lo que haces, pero quiero poner un poquito de contexto para lo que quiero compartir a continuación. Irra es una persona que solo está presente, se lo hablaremos después, en email, no está presente en vías como redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y demás. Y él tiene sus motivos, pero aún así es una persona que estamos hablando que solo con vía email tiene más de mil personas en una lista en la que cobra por entrar 100 euros. Estamos hablando que son más de 100.000 euros al mes. Entonces, solo cuento esto para que las personas no digan, no, es que yo no quiero, no sé si no quiero, para que las personas tengan un poquito de contexto a lo que quiero transmitir. Sí, hay bastantes más de mil en la membresía de pago en la lista de más gente, pero sí, sí, se puede tener un gran negocio en internet y desde luego fuera de las redes sociales, pero no hablamos de ello cuando tú quieras, mandas tú. Sí, sí. El punto que quiero compartir es que figuras como tú, personas que, digamos, entre comillas, tienen la vida más o menos solucionada y tienen hijos, tienen claro, sobre todo en los tiempos de ahora, sí que es cierto que antes también, porque hemos mencionado a Bruce Lee, que a los hijos no hay que darles dinero, hay que darles medios y que desarrollen sus capacidades. Hace poco escuché en un podcast a Ilia Tokpuria que él decía, yo soy rico, mi hijo, no, mis hijos no son ricos, mis hijos son pobres, yo les voy a enseñar a que sean ricos, pero yo no les voy a dar dinero, este coche es mío, no son de mis hijos. Y creo que es el modelo que, en mi opinión, es acertado, porque le estás dando un regalo mucho más allá de lo material, que es ser todo lo grande que una persona puede ser, no tener cosas, ¿no? Y me gustaría saber por qué llegaste a esa conclusión, cómo llegaste a esa conclusión y si eso te lo ha dado la abundancia o es algo que tenías ya de antes. Bueno, yo creo que no hay que penalizar tampoco el hecho de tener dinero, ni mucho menos, quiero decir, tampoco me gusta la idea de un mensaje como, quiero que mi hija piense que no tiene nada, porque creo que el dinero no te convierte en buena persona ni en mala, ni no tenerlo, pero sí que es importante que tenga una cultura del esfuerzo, eso es imprescindible. Es más importante, como decías tú antes, absolutamente de acuerdo, que a un chaval le des educación financiera para que sepa qué hacer con el dinero y cómo moverse con el dinero a que le des un millón de euros y no le explicas nada. Si le das un millón de euros y no le explicas nada, posiblemente dos años después no va a tener el millón de euros. Si le das los conocimientos va a poder crear eso y bastante más. Y conocimientos financieros no nos dan en ningún sitio, nadie nos enseña a vender y nadie nos enseña qué hacer con el dinero cuando lo tenemos. Entonces, bueno, pues hay que, lo bueno que tiene que escribimos es una época increíblemente maravillosa, con un montón de acceso a mucha información. Si eres bueno cogiendo esa información y sabes filtrar esa información, puedes aprender un montón de cosas de un montón de gente. Entonces es una oportunidad única que no tenían nuestros padres, por ejemplo, y eso lo podemos aprovechar ahora. Así que yo prefiero darle la educación que no darle el dinero. Pero posiblemente va a ser una niña muy afortunada y a lo mejor tiene suerte y va a tener las dos cosas. Confiemos en que sí. Mira, algo que, digamos, para mí era muy importante compartir a los oyentes de Moussomy es la importancia de sacar ventaja de lo negativo. Tú eres una persona que, a mí me parece muy estoico, porque la gente cree que un estoico es un tipo muy serio, muy formal, que está rodeado de libros y vive con lo mínimo y demás. Cuando puede ser eso, y también puede ser una persona que hable con vulgaridad o que utilice términos muy coloquiales, como por ejemplo, haces tú en tus libros. Tú hablas de, en primer libro lo pone aquí, escribo porque me gusta ganar dinero. Es decir, tú lo escuchas y suena como muy rompedor, pero si lo, si quitamos la emoción, si quitamos la emoción al texto, es una persona que escribe para ganarse la vida. Eso es. Hasta ahí, ¿no? Sí, sí, total. Luego, tu segundo libro es, y es verdad, escribo porque me gusta ganar dinero, pero en realidad escribo para follar. Ajá, quiero decir. Suena como más rompedor aún, pero no sé, Irra, yo he de confesar aquí delante de mis oyentes que yo me apunté a italiano para tener más posibilidades con las Erasmus, o que me apunté a salsa y a ritmos latinos porque había más mujeres en ratio, ¿no? Entonces, de cierta manera, creerme que soy mejor que tú, entre comillas, porque yo no hablo así, sería una hipocresía por mi parte. Entonces, yo de verdad que te he traído al podcast porque me encanta que seas tan claro. O sea, me encanta que no te hables con florituras ni que pretendas caer bien y sobre todo que promuevas eso. Sí, yo creo que es muy importante no estar buscando constantemente la aprobación de los demás. Quiero decir, hay gente a la que le vas a caer mal, pero va a haber mucha gente a la que le vas a caer bien, que le va a parecer bien esa claridad. Yo, además, esto todo tiene una explicación. Los seres humanos, como todos sabemos, básicamente tenemos dos grandes movimientos principales, que es la reproducción y la supervivencia, ¿no? Quiero decir, entonces, a partir de esas emociones tan claras, lo podemos disfrazar todo como queramos, pero generalmente la mayoría de las cosas las hacemos para follar. Y no hay nada de malo en ello, todo lo contrario, creo que es natural. Entonces, bueno, hay muchas razones por las que yo creo que si uno se centra más en la parte más emocional y humana, quiero decir, si tú se quitas todas esas gráficas y todas esas cosas de marketing, de tantos PowerPoint y tal, y te centras un poco más en decir, voy a tratar de hacer algo grande para impresionar a una persona en concreto, seguramente vayas a tener muchas más fuerzas y muchos más argumentos para seguir adelante. Creo que hay que humanizar las cosas, el PowerPoint lo sostiene todo. Estas gráficas, a ver, negocios a tres años vista. Yo no sé lo que va a pasar dentro de tres años, pero sé que voy a querer seguir viviendo. Así que a partir de ahí, es como lo enfoco todo. Totalmente, totalmente. Y bueno, espero que este mensaje haya quedado claro para quien esté escuchando esto. Queda muy claro que es importante la persuasión, es muy importante la venta y es muy importante la seducción, ¿no? ¿Por qué está tan malvista la manipulación? Claro, es que persuadir a alguien muchas veces se asocia con una manipulación, ¿no? Y es un poco injusto. Pero bueno, en esta sociedad en general se trata muchas veces de todo lo que está relacionado con la venta, se trata de penalizar un poco, ¿no? O el hecho de ganar dinero es como, en esta sociedad, como que te pone bajo sospecha, ¿no? Yo aporto mi minúsculo grano de arena para tratar de que eso no sea así. No me siento absolutamente mejor que nadie por tener o no tener, pero cuando no ganaba un duro no me sentía avergonzado ni pienso que fuera una persona menos digna, ¿no? Pero el hecho de que ahora vaya bien tampoco tiene que ser algo que me coloque en principio bajo ninguna sospecha, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente asocia muchas veces al acto de la venta con el acto de la manipulación, pero el problema lo tienen ellos, no lo tiene la persuasión. Persuadirte es hacerte ver cosas, hacerte ver unos beneficios, hacerte entender unas cosas con una buena comunicación que te apetezca hacer algo. Manipularte sería engañarte, pero eso no es venta, eso es una estafa. Es decir, si yo te digo que te voy a dar algo y tú te lo crees, me pagas y no te doy eso que yo te estoy diciendo, coño, te estoy engañando. Ahora, si te entrego algo y me dices, me está aportando realmente un valor por lo que estoy haciendo, joder, es una cosa cojonuda que te va a ayudar a avanzar. A mí me gusta mucho pagar por las cosas, me gusta mucho formarme. Y siento que el favor me lo hace el formador, porque su experiencia y su tiempo es más valioso que mi dinero. Entonces yo prefiero el tiempo y la experiencia de alguien que el dinero. El dinero es una commodity. 500 euros tuyos son igual que los míos, pero lo que tú sabes de lo que haces vale muchísimo más que 500 euros, que el dinero. Entonces la gente muchas veces asocia que el hecho del dinero, como si fuera lo más importante, es la gente muchas veces que tiene complejo con el dinero, la que dice, yo no le quiero dar importancia al dinero porque eso es egoísta, es la que en realidad más se lo está dando. Es la gente que le está dando la importancia al dinero, la gente que más lo critica. O sea, cuando a ti no te da tanta importancia el dinero, cuando entiendes que tu experiencia y tu tiempo valen mucho más que el dinero, pues le pierdes ese respeto en el buen sentido que tiene la gente al hecho de que si el dinero, ¿qué más da el dinero? El dinero es una energía, una tecnología. Total. De hecho, una cosa que se suele decir en este mundillo y demás es que los más materialistas, de comillas, son los pobres porque son los que más tiempo están pensando en el dinero. O sea, alguien, por ejemplo, que tenga sus cosas solucionadas no está pensando en el dinero porque está con su deporte, está con sus amigos, está con sus cosas. Quien está pensando que no es que el dinero es que el dinero es que no lo tiene. Totalmente. Y además, rompo otra lanza a favor del tema del dinero en sí. En estos últimos años, gracias a mi trabajo, estoy conociendo todo tipo de personas, gente con la que aprendo un montón. Y hay mucha gente de esa que estoy conociendo que tiene mucho dinero. Y me he encontrado, en general, que son gente muy generosa. O sea, se pinta a la persona que tiene dinero como el avaro, preocupado del dinero para engañar a los demás. Y es mentira. Eso es una cosa que nos quieren hacer creer unos cuantos para enfrentar a la gente o volcar unas envidias, unas frustraciones. La gente más generosa que me esté encontrando, la que más reparte su conocimiento, la que más reparte su dinero, la que está dispuesta a compartir un montón de cosas que sabe, es precisamente la gente que ha hecho dinero, muchas veces. No quiero decir con esto que alguien que no lo tenga sea peor ni que no pueda ser muy generoso. Por supuesto que no. Pero lo que no quiero comprar y lo que no me gustaría que nadie pudiera pensar por qué él no lo tenga es que si tú tienes dinero es porque es egoísta. Yo lo que me he encontrado, generalmente, es todo lo contrario. La gente más generosa es la que más pasta tiene. Esto viene de los cuentos de Charles Dickens, Oliver Twist y demás, en los que se pintaba siempre al rico como algo malo. Como Navarro, que se lo quitaba a los demás y todo eso. Eso es una estupidez. Y más ahora. Más en los tiempos en los que estamos, en los que cualquiera puede hacer dinero porque, bueno, muchas personas no lo conocen porque a lo mejor no has leído todavía tu libro, pero tú descargabas camiones, has hecho todo tipo de trabajos. Eso es. Sí, no, no. Y además es que ahora lo bueno que tiene es que ahora es mejor que nunca, no solo por la oportunidad, sino que a lo mejor antes la comunicación era como más en una dirección y una empresa con mucho dinero, no digo que ahora no es una ventaja competitiva, pero antes era determinante, podía mandar el mensaje que quisiera sin una réplica. Hoy día, si tú no aportas valor a la sociedad con lo que hagas, tu recorrido va a ser muy corto. No puedes estar engañando a la gente. ¿Por qué? Porque hay mil maneras de poder llegar, acceder a esa información, saber quién eres, cómo eres, qué es lo que haces. Por tanto, si tú ganas lo que sea que ganes, es en proporción al valor que estás aportando a la sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de estar aportando un valor viene como una recompensa. Es una auténtica estupidez y una majadería y un cuento, normalmente, de políticas desastrosas que han arruinado a la humanidad una y otra vez. Pensar que el hecho de generar dinero, ganar dinero, es algo negativo que te convierte en mala persona. Eso es un cuento para engañar incautos. Y, bueno, este cuento, pues si alguien quiere profundizar, hay un autor que se llama Antonio Escotado. Ah, maravilloso. Maravilloso. Tiene un libro que se llama Los enemigos del comercio y nos puede ilustrar, nos puede dar muchísima información sobre esto, en el punto en el que entender que España se fue a la ruina cuando expulsaron a los judíos porque eran los que movían el dinero. Se veía el dinero como algo tan malo. ¿Qué pasó? Que a España le costó muchísimo reponerse de todo esto y le costó muchísimo salir adelante precisamente por estas creencias hacia el dinero. Bueno, muchas personas se tienen por un referente, una persona que sabe comunicar y sabe hacer que los demás hagan lo que ella quiere. Y eso es un qué, pero cómo. O sea, hay que decir, cómo se consigue que los demás hagan lo que nosotros queremos, cómo se consigue que los demás nos compren, cómo conseguimos seducir a alguien, cómo conseguimos manipular a alguien. ¿Qué consejos nos podría dar Irra Bravo? Bueno, lo más importante es ser egoísta en el sentido de dejar hablar a los demás. Hay que tener mucha capacidad de escucha. O sea, lo que alguien tiene que hacer para vender es tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo como estar callado. Ese es un gran secreto, de verdad. Si yo le tuviera que decir a mi hija una cosa muy rápida para aprender y le tuviera que decir a mi hija, escucha, escucha. La gente lo decimos todo. Las personas lo comunicamos, vamos diciendo las cosas así. Uno tiene que escuchar. Entonces es imposible convertirte en un buen vendedor, porque estamos todos vendiendo, somos todos vendedores, nos guste o no. Desde que nacemos no hacemos otra cosa que vender y negociar. La atención de nuestra mamá, en el colegio, alguien que nos guste. Siempre. La vida es vendida y negociación. Es exactamente lo mismo. Pero la mayoría de las veces no estamos escuchando. La mayoría de las veces estamos solo dentro de nuestra cabeza. Hay que salir de nuestra cabeza y entrar en la del otro. Ver qué motivaciones tiene. Cuáles son sus puntos de dolor. Qué es lo que le quita el sueño por la noche, etc. Hay que estudiar a la persona y ver qué le puedes entregar. Y saber comunicárselo bien. Pero la mayoría de las veces nos casamos con nuestras propias ideas y no vamos un poco más allá. Y de verdad, que es tan sencillo y está tal al alcance de cualquiera. Y además es gratis. Es escuchar. Escuchar. Es muy importante esto que estás comentando, porque asociamos una persona que vende a una persona que seduce, a una persona que manipula, a una persona que persuade, a una persona que no tiene empatía. Cuando justo, si nos ponemos a seguir un poco lo que estás cometiendo, a tirar un poquito del hilo y decir, ¿qué quiere decir este señor? Realmente es una persona que es capaz de escuchar, de ponerse en la piel del otro, de entender qué siente, de entender cuáles son sus necesidades, de entender cuáles son sus anhelos, cuáles son sus miedos. Claro. A más nivel de empatía tengas, Pedro, mejor lo vas a hacer. Quiero decir, yo lo que decía antes, hay gente que puede decir algo malo de la venta, pero es como decir, no me gusta la venta, pero es como si me dices que no te gusta respirar. O sea, estás vendiendo. Siempre. Otra cosa es que no te guste, porque estés incómodo, lo asociais a algo negativo y tal, hay muy mala fama, como el comercial, como algo menor, pero es que da igual, porque tú quieras o no, tienes que vender. Tienes que venderte. Hasta para ligar, macho, tienes que venderte. Es decir, tienes que saber seducir, tienes que saber poner sobre la mesa tus beneficios, qué es lo que puedes ofrecer. Y sobre todo, y lo más importante para la venta, igual que para ligar, que es lo mismo, es no mostrar necesidad. No mostrar necesidad. Como tú muestras necesidad, estás jodido. Eso está claro. Total. A nadie... Esto viene a lo típico de todos queremos comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan. Ajá. Sí, hay que poner las cosas de tal manera que la gente tenga deseo de comprar las cosas, porque nos gusta, como dicen, nos gusta comprar. Que no nos gusta que los persigan, que no nos gusta sentirnos acosados, estas, estas cosas. Pero sí es normal. Pero también es que los seres humanos estamos un poco chiflados en general y entonces estamos en una gran contradicción constante, pero hay que aceptar eso como parte del juego y tomárselo bien y sacarle provecho y divertirnos. Total. Y para ello, una de las cosas que has mencionado es la empatía, o sea, la escucha, otra la no necesidad y otra que me parece muy curiosa que la has mencionado en más de una ocasión es la de hacer la verdad atractiva que lo has sabido diferenciar muy bien del no mentir. Porque tú lo has visto en tu trayectoria lo difícil, lo difícil y lo difícil que es crearse una reputación, generar un prestigio, que no es lo mismo que fama. Sí, sí, claro, la fama puede ser incluso mala. Suele ser, de hecho. Es muy importante, ya no es una cuestión ética, que también podría serlo, pero hay que vender diciendo la verdad. Esto ya le decía a los copywriters de la vieja escuela y un poco yo creo que al primero que se lo escuché decir era Gary Benzibenga, que seguramente lo hayan dicho más de otras personas, pero se lo escuché decir a él, de que era imprescindible vender diciendo la verdad. Pero, que había que hacer la verdad interesante. No podemos aburrir. Esto es importante. Hay gente que se centra en las características, ¿sabes? Si yo te voy a vender un horno y te digo la capacidad de litros que tiene o su luz o cosas de estas, te voy a aburrir, son características. Te tengo que dar una imagen mental más clara. Te tengo que decir, tío, en 20 minutos vas a... vas a... a tener... Si vienen cuatro colegas a tu casa, con este horno vas a tener una cena cojonuda montada en 20 minutos. Eso te da una imagen mental más clara. Eso es hacer la verdad entretenida, ¿sabes? Lo otro son características. Entonces, hay que saber sacar esos beneficios y dibujar en la mente de la gente algo muy práctico, ¿sabes? No sirve que yo te diga 100% algodón. Sirve que te diga con ese pantalón vas a estar cómodo si estás tres horas sentado en una terraza tomando cerveza con tus colegas, ¿no? Ese tipo de comunicación. Es sencillo hacerlo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces nos centramos en las características y cuando nos centramos ahí aburrimos. Me ha encantado el ejemplo que has comentado una vez más porque lo escribes en tus libros el de generar una imagen a las personas. Y Steve Jobs decía que el storyteller era la persona más poderosa del mundo y yo creo que si nos ponemos a pensar realmente tiene razón porque Jesucristo era un señor que comentaba o sea que predicaba con parábolas o sea comentaba historias al final y tú eres una persona que no sé de dónde viene todo esto de dónde has sacado tus herramientas pero haces prácticamente lo mismo sí tú te cuenta que desde que estamos alrededor del fuego toda la información ha sido traspasada de generación en generación a base de las historias entonces es muy importante tener la capacidad de saber desarrollar historias y relato de marca eso lo podemos hacer cualquiera pero es que se puede hacer porque hay mucha gente que tiene pero es que mi vida no es interesante tenemos muchas veces esa sensación todas las vidas pueden ser de ordinarias a extraordinarias o sea que un tío se dedique por ejemplo a la fontanería que puede parecer y yo que he dado cuenta que soy fontanero pero será por algo quiero decir a lo mejor es porque te viene de otra generación o a lo mejor es porque tu padre decía que los fontaneros eran lo peor y tú para rebelarte o sea quiero decir siempre hay una historia todo puede ser extraordinario dentro del ordinario no hace falta ser superman para pensar que podemos contar cosas que sean interesantes de hecho los seres humanos somos historias una tras otra y nos comunicamos así cualquier empresa que tenga la habilidad de saber hacer esto que comentabas de Steve Jobs con el que estoy totalmente de acuerdo que tenga la capacidad de generar buenas historias va a vender muchísimo más porque va a poder comunicar de una manera muchísimo más directa y la gente lo va a entender mucho más es imprescindible aprender eso totalmente si me pongo a analizar un poco lo que estás comentando las herramientas que estás dando y el enfoque y la perspectiva de lo que comentas una conclusión a la que puedo sacar es que lo más importante o lo que te hace especial es tu actitud o sea las herramientas que me estás dando y todo lo que todo lo que estoy viendo es casi una cuestión de mentalidad o sea hay mucho de mentalidad en todas estas cosas sí, sí totalmente de acuerdo hay que una cosa que además creo que hemos comentado al principio es muy importante no estar buscando constantemente la aprobación de los demás aprobación de los demás vivimos en la era de las redes sociales todo el mundo obsesionado con la manita para arriba que si los like y tal buscando aprobación de miles de desconocidos que nos tendría que importar cero y la gente vive obsesionada con eso entonces claro en un mundo con esa obsesión las personas que no están buscando la aprobación la validación de los demás tienen una mentalidad muchísimo más adecuada para conseguir cosas porque no están buscando constantemente la aprobación no tienen miedo a ser juzgados cuando tú vives con ese miedo constante y con caer bien a todo el mundo y que la gente valide cualquier cosa que hagas hasta subir una foto de una puta pizza a las redes sociales para que haya dos mil tíos ahí diciendo qué buena está o cosas de estas quiero decir no tiene sentido si lo analizas estar buscando tanta aprobación y tanto comentario de gente que no conoces de nada el momento que te quitas eso te conviertes en una empresa mucho más interesante simplemente con el detalle de no estar buscando esa aprobación hay una persona que admiro mucho que se llama se llama Euge sé que lo conoces sí y es más me consta que le has asesorado y de hecho le has influido tanto que ahora está obsesionado con el email marketing y con salirse un poco tanto de las redes sí Euge es un tío muy inteligente muy válido que lleva muchos años en internet haciendo cosas muy interesantes y claro se está dando cuenta que el poder en un negocio está mucho más cerca de que tú puedas controlar el mensaje a tu comunidad quiero decir tú mañana tienes en Instagram un millón de seguidores pero Instagram empieza a cambiar los algoritmos y tal y prácticamente no llega nadie a tu mensaje si no pagas una pasta o cierran o se fusionan o te banean o lo que sea no son tus seguidores son de la red social entonces claro Euge es un tío muy inteligente lleva mucho tiempo metido en estas cosas y claro entiende el poder que tiene tener tú la posibilidad de comunicarte cuando quieras y como quieras con todas las personas que te puedan seguir no depender antes en YouTube había gente que tenía medio millón de visualizaciones cambia YouTube un par de cosas y le bajan a dos mil claro no puedes depender tu negocio no puede depender de eso tu negocio no puede depender en ningún caso no puede ser tan frágil hay un libro de Talet que es antifrágil donde yo nombro mucho esto porque parte de la filosofía de mi negocio está basada en tratar de que el negocio sea lo menos frágil posible si tu negocio depende de redes sociales bueno no me gustaría estar en la piel de nadie que dependa de su negocio de redes sociales porque no depende de él totalmente sueles comentar además como apoyo a todo lo que estás diciendo ahora que bueno se me acaba de devorar la cabeza pero eso está muy bien porque esto es muy realista todo se cruza gente hay pájaros se te va a la cabeza yo a lo mismo respondo otra cosa que nadie tenía que lo ha preguntado pero oye esto le está dando mucha autenticidad pues vamos a otra cosa no hay problema vamos a otra cosa que tenía quería preguntarte porque justo has dicho durante la entrevista que tú lo que haces también es con todo lo que estás aportando y que evidentemente teniendo una lista privada donde compartes información de valor necesitas reciclarte necesitas aprender necesitas estar al día y me gustaría preguntarte porque ¿dónde busca Ayrra esa creatividad? ¿dónde busca Ayrra esa formación? pues mira a mí es una muy buena pregunta a mí me han preguntado muchas veces por algún mentor en concreto y digo yo tengo miles de mentores en el sentido de que aprendo de muchísima gente todos los días la creatividad afortunadamente no se ha venido dada porque mucha gente dice no tienes que ser muy creativo para hacer esto no tienes que observar tienes que escuchar un poco lo que decíamos antes todo está en la calle todo está creado ya o sea todas estas personas son historias entonces solo tienes que observar un poco entonces las ideas y la creatividad me viene de un montón de sitios a mí me gusta mucho leer y veo y escucho un documental y también estoy aprendiendo y decir no hay una sola fuente entras en un modo de vivir la vida para narrarla entonces es una especie ya de actitud que te acompaña y no te estás planteando ahora voy a sentarme a estudiar no estoy estudiando todo el rato hay gente inteligentísima interesantísima no hay nada que aprender entonces me gusta escucharlos y me gusta ver que puedo aprender de esas personas entonces cuando creo que cambias ese punto de vista y lo conviertes en una manera de ver la vida pues es muchísimo mejor porque consigues una grandísima información porque está ahí fuera y la gente la está compartiendo es algo maravilloso como decía antes vivimos en un momento en ese sentido fabuloso una oportunidad histórica de poder hacer cosas maravillosas desde la habitación de tu casa Totalmente Tony Robbins que a muchas personas le genera un poco de controversia a lo que puede suceder un poco contigo o puede suceder conmigo es una persona que ha promovido mucho lo que es el modelaje pero lo mismo que ha promovido él lo ha promovido grandes autores desde los inicios de los tiempos a quien buena albolsa rima buena sombra se cobija donde estés un poco vas a ser con quien te rodeas vas a ser el quinto mono y una cosa que evidentemente a muchas personas sería la idea de modelar a Isra para aprender un poquito ya no tus técnicas y demás sino lo que estamos viendo que es tu actitud y tu forma de ver la vida tu percepción de la realidad o como dirían los estoicos el arte de las representaciones ahora bien para conocerte un poquito necesitamos saber tus hábitos y cuáles son los hábitos que están haciendo a Isra Bravo bueno yo hay una cosa a nivel intelectual por así decirlo imprescindible que es leer y escribir todos los días eso es imprescindible porque escribiendo unes puntos que si solo los piensas no vas a unir llegas mucho más lejos si escribes tus pensamientos aparte que sea mi herramienta de trabajo pero si no lo fuera por lo que sea seguiría escribiendo todos los días eso es imprescindible por un lado y por otro lado coger hierro pesas y andar eso es imprescindible quiero decir te tienes que meter en forma con un nivel de testosterona alto y tienes que hacer deporte alimentarte bien y andar mucho entonces yo digo ¿qué hacían antiguamente? mi abuelo llegó a los 100 años en un estado de forma increíble y es que su vida fue trabajar en el campo andaba mucho y estaba haciendo siempre constantemente y se alimentaba muy bien entonces creo que es un gran modelo imitar para mi no me voy a complicar demasiado la vida en el sentido de hay que andar mucho hay que coger peso hay que comer bien eso es imprescindible para que luego la cabeza te funcione es totalmente imprescindible ese es un hábito que es total y luego un hábito que es cada vez más común que se oye mucho pero que a mi me viene muy bien es que me pego buenas duchas frías por las mañanas claro que bueno los oyentes del podcast también así que les ha si es que uno como que espabila mucho se levanta por la mañana se da una ducha fría luego se va a andar dos horas luego se da otra ducha y el día ya ha cambiado mucho para mejor macho no es que si estás toda la noche tumbado y nada más levantarte te sientas seis horas delante de un ordenador la cabeza no te va a funcionar de la misma manera por tanto un hábito imprescindible para mi es el movimiento yo agradezco mucho que compartas todo esto y el rato que estamos pasando contigo porque estás aterrizando cosas que están al alcance de todo el mundo y sobre todo estás compartiendo que realmente lo importante no es lo material y no te estás yendo a grandes lujos no te estás yendo a cosas que cambien mucho nuestra forma de ver el mundo sino que estás aterrizando ideas que creo que pueden ayudar a muchas personas eso espero yo también lo creo para ir terminando quiero ser respetuoso con tu tiempo no por favor estoy aquí encantado contigo muy agradecido que me hayas invitado estoy aquí pasando una mañana cojonuda genial la verdad que sí y hay que decir que está guapo el ambiente el solecito los pájaros ahí en el retiro está bien tío sí 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 yo me lo estoy gozando además mola un montón porque nos está mirando la gente también sí sí estarán pensando qué están haciendo estos dos aquí pero bien sí un punto porque habrá muchas personas que como no te lo pregunte me van a decir ¿podrías preguntarle? porque has hablado de distintos temas y habrá personas que quieran saber por ejemplo qué recomendaciones les puedes dar para mejorar sus finanzas o sea no te estamos diciendo libros para ganar dinero sino para mejorar sus finanzas recomendaciones de libros a lo mejor para estar más enfocados o libro para o algún libro que te apetezca también recomendar pues mira yo siempre recomiendo un par de libros que a mí personalmente me han ayudado muchísimo y que voy a decir ahora enseguida el motivo hay uno de Scott Adam que se llama Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar que es un libro fabuloso donde el tío empieza a darte una hostia nada más empezar nada más abrir la primera página porque te dicen que los objetivos son de perdedores te quedas como diciendo pero si yo toda la vida me he planteado que hay que tener objetivos entonces él desarrolla unos argumentos muy buenos a favor de decir que lo que hace que la gente llegue lejos son los sistemas es tener un hábito o sea no se trata de ponerte a dieta un mes para bajar 4 kilos se trata de alimentarte bien como forma de vida es un poco ese concepto que vende el tío entonces el tío lo explica muy bien y da muchas ideas y muchas herramientas que hacen que mejoren tus finanzas que mejore tu estado mental en fin que enfoques mejor el trabajo y todo lo demás y luego hay uno que es de Jim Camp que se llama de entrada diga no que es imprescindible para entender como la vida es una venta es una negociación y como poder resultar más atractivos y más persuasivos con ello entonces creo que con estos dos libros de verdad mejora el nivel de formación de cualquier persona muchos enteros porque va a haber la experiencia de gente que está planteando cosas muy bien aterrizadas para cualquiera que le pueden servir muchísimo entonces yo recomiendo siempre esos dos libros porque creo que a partir de ahí uno va a entender que la mayoría de las creencias que hay también alrededor de la venta y todo esto posiblemente fueran erróneas y que muchas veces hay que ir contra corriente para poder alcanzar las cosas y que lo más arriesgado que podemos hacer es hacer lo mismo que todo el mundo pensamos que ahí es lo seguro y ahí está el riesgo realmente en hacer eso me encanta y quería apoyar un poco esto que estás diciendo porque tú justo algo que haces en tus libros y que dejas claro es que vale que vas a cumplir todo con lo que la editorial quiera de cierta forma pero no pero si tú tienes si tú escribes de cierta manera además hay una parte que escribes en el libro no me acuerdo exactamente que es como vaya, vaya, vaya sí, a ver, a ver, a ver eso es pero disculpa disculpa no, no, por favor es a ver, a ver, a ver y lo haces así a propósito una la pones con H otra la pones separada otra la pones junta y la pones distinta yo creo que para mí es un mensaje que habrá imagínate gente que a lo mejor no tenga ni ni la ESO que diga ya, pero yo no puedo escribir porque yo soy un ignorante yo soy un una persona que no que no puedo compararme con con los que grandes marketers que son que han ido a Harvard y a y a a Cambridge y todo el rollo y fíjate estamos aquí sentados con Isra que es un tío que la persona que se ha hecho ha sido a base de hostias en el judo sí, yo no fui ni al instituto que con esto no estoy diciendo ni mucho menos no quiero entrar en ese mensaje tampoco tan vulgar de la universidad de la vida no hombre pues si puedes estudiar o lo que sea y el hecho de no estudiar no te convierte en alguien mejor ni más interesante pero sí que me gusta la idea de que cualquier persona sepa que puede alcanzar muchas cosas que que se puede llegar muy lejos mira, lo más importante para vender escribiendo es que sea un lenguaje conversacional que lo pueda entender un chaval de 12 años pero a muchas veces se ponen con muchos tecnicismos la gente para pensar o para aparentar como ser más profesionales y eso resulta aburrido y no transmite si tú vas a escribir algo que no pudieras decir con un colega tomándote una cerveza seguramente tengas que cambiarlo tiene que ser un lenguaje conversacional por tanto que nadie ande preocupado si no tiene una formación académica de ningún tipo porque uno puede aprender a vender y al final es que es imprescindible aprender esto y fíjate y además si tú te das cuenta las personas a más preparadas están y que llegan a más masas y esa gente con grandes liderazgos a lo largo de la historia siempre ha comunicado de forma muy sencilla comunican de forma muy sencilla porque entienden que esa es la manera en la que va a poder llegar mejor su mensaje pero es que incluso a gente preparada hay un experimento muy bueno que esto creo que puede ser muy interesante compartirlo donde cogen a dos grupos de personas esto lo he contado alguna vez es muy interesante de alrededor de 30 años con grandes niveles estudios universitarios pero luego superiores no sé o sea gente súper formada y les venden el mismo producto al mismo precio y lo dividen en dos grupos a uno le escriben una carta para vendérselo utilizando un lenguaje adecuado a esa preparación que tienen y a otros se lo escriben vendiéndoles lo mismo y al mismo precio en un lenguaje que la gente podía entenderlo a partir de los 12 años o algo así bueno cuál tuvo mucha más conversión entre ese grupo de personas preparadas el que estaba escrito en un lenguaje conversacional que podía entender un chaval de 12 años y estaba dirigido a gente preparada ¿qué nos está diciendo esto? que a más sencillo hagas el lenguaje y el mensaje más profundo vas a llegar total y no sé si te has dado cuenta tú también que evidentemente o creo que sí cuando conoces a personas que están en ciertos ambientes en ciertos grupos que son como muy estirados están cansadas de que les hablen de cosas estiradas de llevar traje y lo que quieren es hablar de hablando en plata de la ropa que llevaba la secretaria o la tipa de turno y de lo bueno que estaba el plato claro mira hay gente que se equivoca cuando manda un email y cree que se lo está mandando al cargo a la directora ejecutiva de no sé qué pero esa chica llega el viernes por la tarde a casa y tiene una discusión con el novio y se bueno se toma una pizza y ve una serie hay que hablar a la persona no al cargo eso es importante siempre de verdad es una cosa que a mí me gusta mucho comentar porque a más naturalicemos el mensaje es más positivo más ventas trae más podemos hacernos entender yo llegué a esa conclusión Irra cuando yo me he pasado toda mi vida idealizando a a mis profesores o sea creyendo que el profesor siempre tendría la razón que me da igual si fuese en la universidad que en el instituto que en un máster o sea siempre era como la autoridad lo mismo con con el entrenador lo mismo con con el policía siempre he creído como no esta gente y luego cuando yo me he convertido entre comillas en entre comillas en alguien y yo me me da cuenta que soy yo el mismo tipo con miedo que tenía en el instituto con vergüenza o con lo que sea yo he dicho no 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 escúchame no vuelvas a pensar que ni este profesor ni esta persona ni este policía ni este médico son eso es José es Pablo es Marta y a José a Pablo de Marta le encanta el chocolate le encanta echar un polvo y le encanta entiendes que le traten con cariño y si no les encanta echar un polvo les encantaría que les echaran un buen polvo eso seguro totalmente y a mi personalmente esto me resuena mucho porque yo divulgo de filosofía y divulgo de filosofía clásica y me encantan los tecnicismos y algo que me he dado cuenta es que yo me puedo hablar de la chara del prosoche de la llanoya de la dicotomía de control o de distintas herramientas o lo que sea pero que cuando llega realmente el mensaje es cuando lo cuento con historias cotidianas y demás entonces para mi traer este episodio contigo que aterrizaras estos consejos estos conceptos que comentaras tu filosofía tu visión de vida porque no se si tu tienes una pero para mi si la tienes yo cuando te he escuchado que te he estudiado bastante para estar aquí contigo me pareces una persona muy profunda tratas como de estar muy en la superficie pero es una persona con mucho mundo interior y yo realmente lo valoro te agradezco te he engañado bien crees que soy profundo entonces te he engañado bien pues tío lo has hecho muy bien muchas gracias trato de disfrutar trato de disfrutar tío trato de disfrutar y de y según va pasando el tiempo más te das cuenta de que yo siempre comento últimamente que más o menos cada mes me reseteo y me doy cuenta de lo ignorante que era el mes anterior y eso me parece algo fabuloso espero que no se me pase nunca espero que estar siempre con esa sensación de que era un ignorante hace un rato me encanta esa sensación así soy un poco menos ignorante según va pasando el tiempo y me parece angustioso la idea de llegar a un punto donde no piense que era gilipollas hace 15 días me parece horrible total pero bueno si todo va bien así no seguirá pasando es un término que utiliza Daniel Gilbert que es un psicólogo de Harvard se llama la ilusión del fin de la historia y es que todos somos muy conscientes de todo lo que hemos cambiado en el pasado tú hablas de de Isra del pasado y dices ay este Isra madre mía y yo podré hablar de mi Pedro del pasado y dirás madre mía pero lo que no sabemos es que dentro de X tiempo vamos a volver a mirarnos y vamos a decir madre mía las cositas que dije pues eso es una cosa buena es una cosa buena para terminar Isra me gustaría que miraras a la cámara y dejaras un mensaje a todas las personas que están escuchando una idea que te gustaría que llegara a las personas bueno una de las cosas que que escuché hace poco que me contaron sobre Alan Alan Moore y que me ha me ha impactado mucho estos días él dice que dejó de 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 los trabajos que tenía para para ponerse a escribir ¿no? que era su pasión quería escribir decidió que quería ser escritor entonces dejó todo para ponerse a escribir y eso hubo durante un año que prácticamente no escribía más de una página no avanzaba entonces se preguntó a sí mismo que qué pasaba si había decidido ser escritor si era consciente de que podía valer para eso por qué no estaba escribiendo y se dio cuenta de que tenía miedo a ser juzgado cuando entendió eso y se le pasó ese miedo a ser juzgado se convirtió poco a poco en la leyenda que es ahora por tanto yo lo que les diría es que no tengan miedo a ser juzgados no tengamos miedo a ser juzgados y a decir lo que realmente sentimos muchísimas gracias y radio gracias a ti gracias a ti un placer lo he pasado muy bien muchas gracias y ya compartiremos un entreno eso sería una cosa importante hasta la próxima